A nosotros nos interesa la paz social y nos interesa que haya justicia, que los que estaban trabajando sigan trabajando, que los que no trabajaban se han tratado aparte y que no se mezclen, eso no lo podemos ver nosotros, no corresponde que seamos nosotros. No, señora, no, no, nos tratan de ignorantes, del negro, del delincuentes, de barra rama, acá todos los cobrinos. Nadie se me diga, es mentira, es mentira. De noviembre, no noviembre. 9. No viene por qué. 3. No viene por qué mañana. 3. No viene por qué mañana. Hace 12 años estoy trabajando. Tengo a mi madre que está ahí. La tengo enferma hace 18 años. y yo quedo en la calle todos los que están trabajando van a volver, quesen tranquilos quesen tranquilos quesen paciencia senador, nosotros no somos ni prostitutas, ni delincuentes como él nos ha tratado por todos los medios esta mañana, escúcheme yo quiero que usted me escuche y después usted me conteste él esta mañana por todos los medios se pasó diciendo que somos prostitutas, que somos delincuentes toda esta gente que está aquí, todos han tenido que sacó un certificado de buena conducta para poder, y usted bien lo sabe, que para poder entrar a una planta del estado tienen que tener su certificado de buena conducta todos los presentados y como tienen entonces a nosotros nos molesta él dice, a mi me han amenazado mi mujer y mis hijos aquí hemos estado anoche nosotros poniendo a nuestros hijos, a nuestros nietos yo tenía mis nietos anoche aquí, no somos delincuentes en ningún momento había usted sabe muy bien que todos los municipios los 19 municipios dependen por el pacto social del gobierno provincial para garantizar la planilla salarial de todos los que trabajan ¿estamos de acuerdo en eso? por favor, nosotros hemos hablado hoy día con el interés bueno, entonces Morelli, antes de irse firmó decretos en algunos casos algunos de esos decretos sin las partidas presupuestarias correspondientes el estado provincial se tiene que hacer cargo de garantizar que todo lo que presta el servicio en el municipio sean del acuerdo por el bicentenario del frente para la victoria de la izquierda de la... cuando la... sin ningún tipo de decisión el hambre no tiene color político exactamente todo lo que han estado prestando servicio en el municipio tiene que tener la absoluta garantía porque nosotros acabamos de hablar con el intendente de que van a volver a trabajar todo lo que han prestado todo... hay un marco no señora a los 6 años espere, espere, espere hay un marco hay un marco hay un marco de negociación entre el intendente y las autoridades provinciales para resolver los problemas acá nadie nadie va a perder nadie va a perder el trabajo los que han estado prestando prestando servicio van a volver al trabajo se van a dar de alta los decretos y el intendente está conversando con las autoridades provinciales tengan confianza que el problema se va a resolver no quería que no vamos a trabajar él dijo que no vamos a trabajar ni un hijo él garantiza que no nos confiere no nos deja ir a nuestro puesto de trabajo eso es lo que él dijo nosotros queremos ir a marcar y a hacer trabajar queremos trabajar si no le pedimos más que eso trabajar de las cosas que venimos haciendo que así venimos que ya ven en la casa de hace rato y nosotros aquí hay gente que no estaba sentada en un escritorio hay mujeres que barrían las calles hay señoras que atendían comedores que le daban de comer o sea no están sentadas detrás de un escritorio sin hacer nada son cuatrocientos y tantos los decretos hay gente que no ni siquiera conoce el municipio no es el caso pero él hubiera sido si él hubiera salido a dialogar con la gente de un primer momento todo eso no hubiera pasado así como estábamos hablando con usted hubiéramos conversado con él también el municipio la comunidad que no hay gente de un municipio de un municipio y de un municipio los decretos